Hola, hola. Comenzamos con la lectura de la energía de la semana y esta semana tenemos una lectura un poco especial porque los maestros quieren que hoy comience, comience, no digo que va a ser completa, pero quieren que comience a compartir con vosotros lo que han llamado la lectura del ser. La lectura del ser, a diferencia de otras lecturas, es que lee y canaliza al ser completo desde antes de nacer, cuando se expande y se extiende de la fuente, hasta la manifestación física, incluyendo moléculas, átomos y protones, etc. En cambio, por ejemplo, otro tipo de lectura sería coger un pedacito de esa energía universal y traer la información. En la lectura del ser están incluidas todas las dimensiones, está incluida la información de la carta astral, está incluida la información de la relación de nuestros diferentes aspectos, como es el alma, el espíritu, nuestro yo alante, nuestro yo reptiliano, nuestro yo humano, el propósito antes de encarnar, etc. Por supuesto, no vamos a hacerla toda porque sería bastante larga, pero sí que lo que vamos a compartir, el pedacito que vamos a compartir, es una lectura del ser, que sería lo que es una lectura de energía crística, trabajando con la nueva anatomía, que toda esta información, cuando publiquemos los libros que estamos escribiendo, en uno de ellos, en el de sanación, saldrá toda esta, y el que está también relacionado con la intuición y canalizar, saldrá toda esta información en forma de dibujos para que podáis poco a poco abriros a la conciencia crística, como los maestros quieren, ¿de acuerdo?, para ampliar conciencia, para expandir conciencia, para crear una conciencia más unificada, y cuanto más unificación hay en la conciencia, menos separación, y cuanto menos separación, más amor, y cuanto más amor, menos lucha, menos guerra, menos dolor, menos enfermedad, más dirección, más poder, más objetivo, más claridad, más orden, más equilibrio, ¿entendéis? Bueno, pues vamos allá con la lectura, la primera carta que ha salido es la carta de la estrella, y el primer mensaje que me da es contundente y claro y directo es, aún hay esperanza para la raza humana, aún están a tiempo de dar el salto evolutivo que se les pide y que tienen que hacer para poder seguir habitando el planeta Tierra, aún están a tiempo. Como sabemos, la carta de la estrella es una carta que inspira, es como una guía divina que nos induce a tener esperanza, que nos induce a tener fe, ¿de acuerdo?, pero no es una carta de acción, es decir, para que ese cambio que la estrella está iluminando y nos está alentando, ¿no?, con esa esperanza, por supuesto, el humano tiene que actuar en coherencia, ser más amor que guerra, que separación, ser más conciencia que materia, etc., etc. Entonces, eso es un acto de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que coger, elegir y sostener con todos los cambios que esto conlleva, por supuesto. Así que esta es tu responsabilidad, elegir si quieres ser más conciencia que materia, más ilimitación que limitación, más amor que separación. Entonces, yo te aconsejo que hagas una lista y que escribas cómo puedo colaborar a este cambio desde mi yo individual y, de esta manera, manifestar el cielo en la Tierra, dentro de ti, en tu propio reino. Y, de esa manera, tu propio reino se expandirá en forma de amor y conciencia a los que te rodean. Y es así como el cambio tiene que empezar. Entonces, esta carta nos inspira, pero somos nosotros los que tenemos que decidir tomar acción y llevarla a cabo. La estrella no va a hacer nada por nosotros, solo nos va a inspirar, ¿ok?, a iluminar. La carta de la estrella también dice que estamos en un momento evolutivo de grandes cambios donde se nos da la oportunidad de trascender toda la separación y activar el plan crístico de nuevo. Habla de que en la época adelante, porque tenemos que entender que esta anatomía crística es una anatomía arquetípica que representa las diferentes partes de nuestros yoes, todos nuestros fractales a lo largo de la evolución y la existencia. Todos hemos sido reptilianos, todos hemos sido arcontes, todos hemos sido lucifer, todos hemos sido aldantes, todos hemos sido lemurianos, todos hemos sido de todo. Entonces, todos tenemos, todos formamos parte de esa conciencia colectiva a sanar y a trascender y todos necesitamos sanar cada arquetipo universal de los que estoy hablando dentro de nosotros para poderlo cristalizar, elevar a la conciencia crística, que es la conciencia del yo perfecto que vive en potencia en todos nosotros hasta ser despertado. Entonces, la estrella viene a decir también en esta lectura que tenemos en estos tiempos la oportunidad de despertar al Cristo interior, que es el momento, y que nos podemos empoderar todos. Habla de que al empoderar y activar el yo perfecto, también lo que vamos a conseguir es trascender el plan del alma, porque el plan del alma, todos traemos un plan del alma que creemos que es guay y es un plan del alma dualista, de separación. Entonces, la estrella viene a decir despertar, porque el plan del alma es un plan de separación donde aprendemos a través del dolor y la separación. Y hay un plan mucho mayor que podemos cumplir, que es un plan perfecto, que es el plan crístico. Entonces, tenemos la oportunidad de despertar y vivir como seres perfectos y crísticos y activar nuestro propósito crístico. Entonces, todo esto es el cambio y a lo que nos inspira la estrella, abriros a lo que viene, porque tenéis todas estas posibilidades en vuestro campo. Y de esta manera, el siguiente mensaje es, cuando os empoderáis a vuestro yo perfecto, vuestro yo crístico, y lo despertáis y lo estructuráis en la materia, vuestro primer chakra se reestructura a una nueva frecuencia, mutando y trascendiendo el ADN de oscuridad reptiliano, arconte, por un ADN crístico. Y dice la estrella, esta es la información que viene, el trabajo que viene para los humanos y las nuevas puertas que se os abren a este nuevo cambio de conciencia que va a estar accesible para todos. Es el momento de despertar y la oportunidad la vais a tener. Así que nos da esperanza y nos inspira a abrir la conciencia para entender que ese futuro presente ahora que anhelamos es una realidad que está al alcance de nuestra mano a través de nuestro poder. Y por supuesto, porque es el momento evolutivo y esa información también está entrando en el planeta en forma de información para que la podamos recibir, usar y poder hacer esta transformación. Es momento de amar, de abrir el corazón, de activar el cuarto chakra, de ser lo que siempre hemos sido y hemos olvidado. La siguiente carta en la lectura del ser que sale es el ahorcado y esta carta viene a dar un mensaje que es necesitáis que todo vuestro mundo se ponga boca abajo, se rompa en mil pedazos para poder realizar este cambio de conciencia que, dice mi amiga estrella, os inspira y alienta. No podéis abriros al nuevo mundo sin antes morir para renacer, sin antes enterrar lo viejo, sin antes despojaros de lo antiguo. Nadie puede entrar al reino de los cielos con la misma ropa y las mismas cargas. Así que esta carta viene a, de hecho me muestra el séptimo chakra a nivel humano y muestra cómo tenemos que cambiar nuestra visión y comprensión de quienes somos muriendo a cada instante para poder trascender la apariencia de la materia y abrirnos a la nueva realidad. Eso no se puede hacer sin reestructurar el séptimo y octavo chakra que son los... el octavo chakra representa al karma. ¿Ok? Y tenemos que liberar ese octavo chakra kármico en toda la anatomía, en toda la nueva anatomía crística, en toda la anatomía arquetípica de la que os estoy hablando para liberarlo no sólo en este momento presente, sino en todas nuestras existencias. Cuando seamos capaces, dicen, de liberar ese karma, el reino de los cielos abrirá sus puertas ante nosotros y se arrodillará. Habla el ahorcado de que aparece porque es como para decir que hay un momento no como de aparente parón donde tenemos que ajustar cuentas para equilibrar el karma, liberarlo, trascenderlo y cristalizarlo hasta el punto que sólo quede nuestro yo real, nuestro yo crístico y podamos reconocerlo, recordarlo y aprender a cómo funcionan sus leyes de cocreación sabiendo que actúa a través de la intención, de la mente, la visión clara, eligiendo la potencialidad cuántica que desea, trayendo el futuro al presente, etc. Es decir, es una nueva manera de trabajar, de actuar y que tenemos que liberar karmas para no tener pesos pero además aprender a usar las nuevas leyes del yo perfecto para que una vez que se activa manifestar su realidad en el ahora. Entonces el ahorcado nos habla de un proceso y un periodo de transformación que inevitablemente todo se para aparentemente para hacer esa limpieza profunda del hogar que es nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra existencia. ¿Entendéis? E inevitablemente tenemos que entregarnos a esta nueva experiencia de purga y muerte dejar de luchar para poder realizar esa autotransformación. Y por último, el hierofante nos habla de la necesidad de crear nuevas estructuras en la materia que contengan una nueva velocidad de vibración, onda-partícula, donde podamos ser más conciencia que materia para que la conciencia del yo perfecto y su estructura perfecta pueda manifestarse en forma de ondas y vibración e información en nuestra estructura física. Dice que cuando esto ocurre, se dice que el alma se ha espiritualizado en la materia. Esta carta también nos habla de que necesitamos una nueva educación, una nueva visión, un nuevo conocimiento para poder hacer realidad lo que la estrella nos estaba inspirando de que podemos manifestar el yo real crístico en esta encarnación. Es un hecho, pero hay que saber cómo. Ese saber cómo lo trae el hierofante, que te inspira a buscar la enseñanza, la educación que te enseñe a hacerlo. ¿Ok? Y, por supuesto, el hierofante dice la mejor herramienta todo lo que represente a la conciencia crística, porque representa una vibración unificada, una conciencia de Jesús que se está trayendo en estos momentos al planeta Tierra. En mi caso, uno de los maestros con los que trabajamos es Jesús, aparte de Yogananda y Uteswar, y toda esta metodología se está trayendo Yogananda, Uteswar, otros maestros, pero ahora estamos trabajando muy a mano con Jesús y se está trayendo todas estas nuevas herramientas para luego compartirlas con el mundo y que toda esta metodología, todo este paso, cuando estén escritos los libros y los cursos preparados, todos podamos tener ese paso a paso. Entonces, una de las cosas que he venido a hacer a este mundo, una de las cuales es facilitar toda esta metodología crística para poder hacer este cambio de conciencia universal del cual nos están hablando, porque es muy complejo si no tienes todas las piezas ordenadas y juntas y alguien te lo explica. Llevo 12 años despertando a la conciencia crística sin contar la preparación de esos 12 años y es un proceso complejo si no sabes cómo, pero cuando ya está la información bajada a Tierra, masticada y ordenada, el proceso se aligera y se convierte en un proceso mucho más fácil y eso es uno de los objetivos que he venido a hacer, ayudaros a que esto sea más fácil para vosotros. Y claro, una de las cosas que hay que trabajar, que el hierofante nos inspira, pues es todo el sistema de creencias obsoleto que tenemos que tiene que ser actualizado por uno nuevo, por supuestísimo. Otra cosa que tenemos que hacer que nos inspire esta carta es que el sistema antiguo en nosotros tiene que morir, ya sea de creencias, educacional, a todos los niveles es que está obsoleto, obsoleto. Y por supuesto esto nos despierta a una nueva conciencia colectiva de grupo que lo que activa en nosotros es en nuestro ADN la familia espiritual, esa familia de conciencia, de unidad crística, que nos reconocemos siendo uno, todos. ¿Entendéis? Bueno, ahora seguimos con la parte 2 que tiene que ver con otro tipo de tirada, con los arcanos menores del tarot. Es así como los maestros quieren que haga la lectura del ser y en la lectura aplicando la nueva anatomía. Entonces es una lectura con una visión amplificada. En esta parte quieren que, igual que mientras que la primera parte era una lectura universal, ¿no? Una lectura universal para tener la visión, la expansión de la conciencia. Ahora vamos con una lectura más astrológica de cómo se están moviendo las energías ahora en la realidad 3D, cómo afectan a la Tierra todo lo que hemos comentado. Porque como os decía antes, lo otro es la inspiración de la estrella y tenemos que tomar acción. Y os he dicho que tenéis que elegir cómo hacer ese cambio. Esa es vuestra responsabilidad. Ahora todo esto que se mueve tiene una manera diferente de afectar a la Tercera Dimensión. Y en función además de cómo afecta a la Tercera Dimensión, si lo filtramos por nuestra Carta Astral Individual, vamos a tener unas zonas más afectadas que otras diferentes a otras personas. Entonces aquí cada uno tiene que saber cómo le afecta lo que viene a él mismo. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero que me dicen los maestros es que tenemos que saber que comienza la energía Sagitario. Esto es lo primero. Y tenemos que identificar en la Carta Astral en qué casa cae la energía Sagitario. De esta manera, toda la energía que ahora se mueve en forma de energía Sagitario, podemos saber en qué área nuestra personal nos va a afectar más. Otra cosa que me dicen los maestros es que necesitamos meditar con la energía Sagitario y dialogar con ella para preguntarle directamente cómo me estás influyendo en mi matriz, en mi cuerpo. Es decir, cómo me estás afectando esta temporada. ¿Vale? Y también miréis la casa en la que cae la energía Sagitario y volvéis a hacer otra meditación de la energía Sagitario más la casa. Y canalizando a través de la intuición os va a venir la respuesta, ¿de acuerdo? De todo esto. Incluso podéis mirar por internet Sagitario en casa, tal. Y también a lo mejor os aparece, ¿ok? Esto es lo primero antes de empezar con la energía Astrológica que quieren los maestros. Lo primero. Lo segundo que quieren que os diga es que el 4 de diciembre hay un eclipse y también tenemos que ser conscientes de que se está moviendo todo esto, ¿de acuerdo? Ya se está moviendo y meditar también con el eclipse del 4 de diciembre y preguntarnos cómo nos afecta y qué quiere para nosotros este eclipse. Es decir, ¿cuál es el trabajo que trae? ¿Qué quiere ofrecernos? Por ejemplo, en mi caso la energía Sagitario dice que viene a poner valor y reconocimiento en mi trabajo y lo va a colocar al nivel que se merece. Por ejemplo, sacando a la luz todo lo que se ha gestado durante estos últimos 12, 20 años toda mi vida, por ejemplo. Si, por ejemplo, lo sumo con mi casa me viene a decir lo mismo pero amplificado y me marca la área del trabajo, ¿ok? Entonces, en mi caso todo lo que está sucediendo de eclipses, etcétera, etcétera en mi caso me está afectando directamente a la parte del trabajo y de hecho va a haber en breve unos lanzamientos muy importantes de todo lo que se está gestando y trabajando desde hace más de 10 años por fin y va a salir a la luz. ¿Entendéis? Entonces, a mí me está afectando de esa manera y yo lo noto y lo tengo identificado. Entonces, ¿de qué manera te está afectando a ti? Eso, por otro lado. Por otro lado, también tenemos que saber que el día 23 de noviembre hubo un portal que se amplificó el día 25 y que concluye el día 29-30 de noviembre. En toda esa parte de energía estábamos terminando de morir del eclipse anterior de noviembre y esa muerte que hemos tenido nos está permitiendo abrir y brillar en una área que queríamos pero no podíamos. Entonces, aquí te tienes que reflexionar qué anhelaba que no podía pero que ahora se está moviendo. Aún no se ha movido del todo. Aún faltan muchas cosas que ordenar, que hacer, que rematar pero está avanzando, está la cosa fluyendo y esto va a pasar hasta el 10 de diciembre que hay otro portal ¿de acuerdo? Donde todo esto es como que se completa. Luego, el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre con el 1 de enero hay otra cantidad de portales que permite que todo esto que empezó con el eclipse Scorpio-Tauro termine de morir y mientras termina de morir abrirse y relanzarse y manifestarse. Esa manifestación se da a mí me han dicho que entre marzo y abril ¿vale? Entonces, observa que empezó ya en noviembre bueno, que empezó hace ya mucho pero que se empezó a mover y manifestar en noviembre que murió que están haciendo en ti porque esa manifestación se completará en primavera ¿vale? Y todos estos portales energéticos que os estoy diciendo nos van a ayudar a todo esto y por eso es muy importante que todos estos días energéticos meditemos para abrirnos a recibir la nueva conciencia que va a ir bajando esto por un lado ahora vamos con otra parte astrológica ¿vale? a través de las cartas tenemos el 4 de oros y repito no intentéis si alguien sabe astrología no lo intentéis que todo encaje con la astrología convencional porque esta canalización de las cartas va a ser una canalización del ser ¿vale? y en el ser también hay astrología cuántica potencialidades dimensiones etcétera etcétera ¿vale? que no tienen por qué coincidir pero bueno lo que me dicen es el 4 de oros es que hay una estructura capricornio que ha estado activa hasta ahora y que esa estructura se está elevando se está cristalizando se está aligerando y que comenzamos de nuevo a salir de una crisálida en la cual estábamos al elevarse la conciencia de la estructura esto significa que vamos a a vivir un momento de expansión de apertura de conexión donde se van a resolver los viejos problemas anteriores que existían con esta estructura capricornio hablan de temas políticos temas sociales etcétera etcétera entonces las cosas aparentemente en el mundo están mal esto soy yo ¿vale? no lo estoy canalizando pero si os dais cuenta toda la información apoya a que hay un renacimiento y que la humanidad da el cambio de conciencia así que bueno como decía la estrella fe y esperanza y todo esto que parece bueno que es una crisis que se rompe nos va a permitir una nueva conciencia y nuevos caminos para crear nueva educación nuevas medicinas que nuevos grupos se alíen se junten para investigar y al final el viejo sistema irá cayendo y se irá abriendo en paralelo uno nuevo hasta llegar a un punto que se transciende la energía capricornio y se igualan y equilibran y esta carta también nos habla de que en este cambio que estamos hablando de transcender el antiguo sistema por uno nuevo podemos resistirnos al cambio que esto ya lo hemos dicho con los arcanos mayores por eso tenemos que ser muy conscientes en cómo nos estamos resistiendo a fluir hacia adelante ser consciente de que toca soltar lo antiguo que toca morir y aprender a fluir os puede ayudar mucho meditar expandir la conciencia el trabajo terapéutico la terapia etcétera etcétera para ayudaros a transcender esos bloqueos que os impidan hacer el cambio esta siguiente carta el 2 de bastos me dicen los maestros que representa a la energía de Júpiter y que tiene que ver con la expansión este cambio de conciencia del cual nos están hablando esa expansión ilimitada que van a producir que va a producir en nosotros y que quien esté trabajándose y esté alineado con la energía universal las primeras manifestaciones las va a ir viendo poco a poco de aquí a la primavera no quiero decir que sea la única expansión pero los primeros frutos se van a ver de aquí a la primavera paulatinamente y es ahí donde empezamos a manifestar de manera empoderada esa parte divina que vamos desarrollando esa parte de nuestro plan espiritual propósito que se está alineando y manifestando y nos estamos empoderando tomando acción y haciendo realidad en la materia lo que la conciencia que hemos empezado con la estrella empezó y la última carta el 9 de oros nos habla de esa manifestación me muestran el mes de marzo ¿vale? donde podemos decir que ya todo este cambio de conciencia empieza a manifestarse en la materia y esta carta lo representa porque representa el refinamiento el orden el equilibrio lo elegante algo elevado para que me entendáis pero son pentáculos son oros es materia entonces es como traer esa conciencia elevada manifestada en la materia de manera ordenada entonces a partir de marzo me muestran que hay un arranque de todo este cambio de conciencia donde los frutos empiezan a manifestarse y ya se pueden tocar así que observa en qué estás trabajando cómo estás trabajando qué ayuda necesitas para que todo este movimiento energético tome fluidez en ti libre de resistencias apertura para que lo puedas hacer fácil etcétera etcétera recuerda apóyate en terapias en profesionales en lo que necesites para hacer este cambio pero salta y transciende a tu antiguo y viejo yo bueno chicos falta una tirada pero de momento vamos a dejarlo aquí y luego continúo con la siguiente porque tengo unas consultas y si no voy a llegar tarde bueno besitos chau chau alma cristal punto es hola chicos esta estamos en la tercera parte de la lectura que la estoy terminando ahora para vosotros que he estado muy liadita pero lo prometido es deuda vamos allá ahora estamos con el oráculo de de la carta de la carta y vamos a usarlo para canalizar la energía del ser a nivel tierra vamos a ver vamos a ver lo que nos dicen las cartas la primera carta que sale es la carta de la serpiente número 7 y lo que viene a decir me muestra la carta me muestra el segundo chakra el chakra de la pelvis y las caderas primer chakra las piernas la tierra y me muestra que estamos pasando por un momento muy emocional a nivel evolutivo del ser donde el significado de nuestra encarnación se está resignificando eso significa que tenemos la opción de reescribir los contratos escritos para actualizarlos desde el empoderamiento del yo perfecto por supuesto para poder hacer esto hemos tenido que hacer toda esta transición de despertar que este proceso del cual estamos hablando nos ayuda y se manifiesta y nos lleva a la primavera esta carta también habla de todos los tiras ya flojas que las estructuras del ser a nivel humano físico de la 3D entre otros conflictos que se van a activar que van a intentar resistirse a este cambio y a este proceso de transformación y me muestra esta carta de la serpiente que podría ser el equivalente de la carta del diablo así que se nos abre una nueva oportunidad para brillar manifestar nuestros sueños sueños autorealizarnos pero no sin transcender los miedos más profundos la muerte que tenemos que enfrentar a nivel de nuestro ego de nuestra personalidad de nuestro personaje con el cual nos hemos identificado hasta ahora pero tiene que morir para transcender y renacer y que esa sombra se convierta en luz y ese es el proceso al que vamos todos hasta la primavera pero por supuesto en función de lo que nos permitamos tomar conciencia pues conseguiremos manifestar este cambio o no esta carta también nos habla de esas emociones del segundo chakra más básicas más humanas como y el primer chakra como el miedo la incertidumbre la inseguridad las dudas la indecisión en atrevernos a dar este salto y este cambio entonces aquí tienes que reflexionar cómo te sientes qué oscuridades se despiertan en ti en realizar este cambio la siguiente carta es la luna que me muestra el tercer chakra que es el empoderamiento que necesitamos para realizar esta transición y cómo tenemos que recuperar nuestro poder en este proceso para poder coger las riendas me muestra la luna que sería como el simil de la carta del carro que solo cogiendo las riendas del carro dirigiendo con conciencia la dirección de este vehículo el carro podemos llevar nuestra vida en la dirección que deseamos solo con poder empoderamiento con convicción intención dirección y persistencia también esta carta habla de sueños idealizados exacerbados de soñar y soñar despiertos inflando sueños y no tocando la tierra porque todos tenemos sueños y queremos manifestarlos y es muy fácil quedarnos en el sueño idealizado sin estar conectado a la tierra porque el hecho de estar conectados a la tierra tenemos que representar a la carta del carro que es coger las riendas y empoderarnos y ser responsables y y y y entonces toca tener sueños realistas y para marzo ya vamos a tener una idea de que van estos sueños y de lo que no van ok por último sale la carta de la nube que nos sigue hablando de este sueño idealizado que es necesario idealizar para poder conectar con él en su versión perfecta y nos habla de esta carta de que aunque tenemos que abrirnos para de alguna manera conectar con la grandeza de los sueños tenemos que conseguir encontrar ese equilibrio entre el sueño y la realidad para que se pueda manifestar por último vale la suma de las cartas que es la carta de resolución es la guadaña viene a hablarnos de que sólo podemos recoger los frutos la siembra cuando hemos sido capaz de llevar ese sueño idealizado a la realidad y que la única manera de plantar los sueños en la realidad inevitablemente es con trabajo constancia disciplina hábitos orden etcétera 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 los sueños que se manifiestan no son suerte se consiguen trabajándolos y esta es la conclusión final por lo tanto te inspiro a que hagas un listado del sueño que estás trabajando que hagas una lista de lo que con todo lo que te he contado sientes que es lo que tú tienes que hacer haz una lista de tus idealizaciones haz una lista del paso a paso práctico tierra realista que también tienes que hacer para convertir todo este proceso conciencial energético y espiritual en algo real y manifiesto en la 3D ahora conseguirlo todo depende de ti espero haberte inspirado haberte ayudado haberte aportado claridad guía orientación dirección y te veo a la próxima semana alma cristal.es bye bye I love you